En 2014 se busca reducir 40% el número de delitos. 4.800 millones de pesos para afiliación al Seguro Popular. Enrique Peña Nieto refrenda respeto a la crítica. Chiapas, comprometido con una economía sustentable, argumenta Manuel Velasco Cuello. Lo que pasa es que yo nací en un ejido, vivíamos en un rancho y para ir a registrar el registro civil, valga esa la redundancia, a la cabecera municipal de Sintalapa, pues pasaban algunos días para tener ya nombre oficial. O sea que oficialmente, bueno legalmente, tu cumpleaños es hoy. Es hoy, debería de ser. Y hoy también, muchas gracias, se nos adelantaron en el camino que todos llevamos, don Conrado de la Cruz Jiménez y Conradito de la Cruz Morales. Pero quedan prácticamente al frente de esta Casa Editorial la profesora María Morales Ruiz y la licenciada Ana María de la Cruz Morales, a quienes agradezco, como lo hago en la columna de hoy. Hoy hago 7 años de estar por tercera vez de regreso en esta Casa Editorial. 7 años ya, parece mentira. Fue un 14 de enero de hace 7 años que tuve la oportunidad de hablar vía telefónica Miami con Conrado de la Cruz. que quería hablar conmigo. Y nos aventamos una buena plática e incluso algunas bromas. Y en ese instante yo lo sentí así como que, en su sonrisa, ¿no? En las bromas, como que le faltaba la respiración. Y fíjate quién iba a pensar, fue el 9 de enero, me acuerdo, de esa conversación vía telefónica para invitarme a retornar a la Casa Editorial con la columna. Y, pues, que el 14 de febrero se nos adelanta, desafortunadamente, en el camino que todos llevamos. Pero aquí estamos 7 años después respondiendo a esa invitación que nos hiciera el famoso Le Mouché, como le decían los amigos. La Mouché o la Misha, ¿no? Por los ojos verdes que tenía, le decían, pues, la Misha ya ves que es el gato, ¿no? Le decían el gato, la Misha, la Mouché. Y ya, pues, cuando en aquellos años decidió, pues, viajar constantemente, brincar el charco, como se dice, a Europa, hacia Francia, pues, ya la flota le puso Le Mouché. Pero bueno, que Dios lo tenga en su santa gloria a don Conrado de la Cruz Jiménez. Y aquí nosotros seguimos adelante con este proyecto. Pues, no proyecto, sino prácticamente ya toda una realidad del periódico Cuarto Poder y también TVO Cuarto Poder, que es ya una realidad. El primero de julio hicimos un año, ¿no? Exactamente. Y vamos para el segundo año, si Dios quiere, el segundo año de TVO Cuarto Poder. Cuarto Poder, y pues, obviamente, felicidades por el año que cumple, laborando. Y créanme que no es porque esté a mi lado, pero la verdad es una persona a la cual, al menos por mi parte, generación joven, por así decirlo, he aprendido y he tenido la oportunidad de aprenderte tantas cosas. De los viejitos. Lo mismo que iba al ingeniero Juan Carlos con este mismo proyecto a mis demás compañeros. Bueno, él ya es un viejito, ¿qué yo? Bueno, pues, ahí va, ¿no? Pero la verdad es gente comprometida y, Carlos, muchísimas felicidades por siempre estar. Muchas gracias. Brindándonos parte de tu trabajo, de tu conocimiento y, sobre todo, la opinión que día a día nos das a través de este espacio. Muchas gracias. Muchas felicidades. Y, pues, bueno, ayer también fue día festivo para muchos y, pues, algunos consumidores festejaron lo que ahora se conoce como el Día del Taco. De cochito, barbacoa, puerco, chicharrón en salsa verde o roja, carne molida, costilla, asada, cirlón, tripa, de pastor y hasta de chile con sal, los tacos continúan teniendo su lugar especial en la gastronomía mexicana y chiapaneca, por ello el Día del Taco fue un pretexto más para seguir con su tradicional consumo. Y es que la conjunción entre las tortillas, elaboradas a base de maíz y diversos tipos de guisos o cortes de carne, se ha convertido en una manera rápida de alimentación, lo que ofrece nutrición a bajo costo, esto derivado de los insumos con los que se prepara. Para Ávil Gae Morales, taquero de la Salsita Verde, negocio ubicado en el Andador San Roque y con más de 16 años de experiencia sirviendo a sus hambrientos clientes, los tacos se han convertido en su forma de medio de subsistencia, donde además ha sabido obtener capacitación por parte de la Secretaría de Salud para ofrecer un mejor servicio a sus comensales. Mencionó que los tacos han incrementado sus precios con el paso del tiempo y aún recuerda que hace más de 15 años los tacos costaban tan solo un peso, pero ahora, argumentando que con el aumento del precio del kilo de las tortillas y de los diversos tipos de carne, puerco o res, era necesario subir el precio de los tacos. Sustuvo que un buen taco es aquel que está servido con cebolla, cilantro, limón y salsa al gusto y de ser posible que esté acompañado de una bebida fría como agua de horchata, jamaica o un refresco embotellado. Para TVO, Noticias al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Serían ricos esos tacos de venado, sobre todo los de venado de la Once Oriente, entre Segunda, entre Primera y Segunda Sur. Ahí se ponen unos de carne de res riquísimo. Pero también hay que ver con qué higiene se preparan porque muchos de lo que es el cilantro, la cebolla, los rabanitos son prácticamente cultivados con aguas negras. Así que pues tenga usted mucha precaución, sobre todo en estos tiempos de seca, de calor, es cuando más enfermedades gastrointestinales se suscitan. Bueno, pues ya le va a ganar el América al Cruz Azul el próximo sábado y no vemos claro con Fernando, Fernandito la apuesta. Bueno, vamos a más información, hábitos de higiene alimenticia, lo que les decía en un momento, en la población capitalina. La higiene es un elemento imprescindible en la salud. La Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios manejan varios estándares. Al descuidar la limpieza en la preparación, la higiene del preparador o el lavado de recipientes y utensilios, solo uno de los tres sería lo que se conoce como contaminación cruzada. Los factores de riesgo en caso de estos descuidos son de índole gástrica. En un sondeo entre la población, los resultados arrojaron que solo el 50% conocen bien estas medidas, el otro 50% o lo saben a medias o de manera errónea. Muchas personas ignoran los procedimientos adecuados y estándares, pues creen conocerlos sin estar informados, lo que lleva a que gran parte de la población, por no estar informada, no tenga una higiene adecuada, llegando a tener riesgos sanitarios. Para TVO, Noticia del Momento, de Cuarto Poder. Bueno, y como ya se esperaba, ya no va a haber más prórroga para la facturación electrónica, eso ya es un hecho, y pues esta situación es un nuevo régimen que causa temor, pero pues ya es un hecho. Desde este mes de abril, los comerciantes menores deben hacer declaraciones bimestrales y por lo menos una factura electrónica por mes. El mayor temor de los pequeños comerciantes en específico, es que no están acostumbrados a usar computadora y menos entrar a internet, ya que muchos apenas saben leer y escribir y otros son de la tercera edad. Los comerciantes en pequeño antes llamados repecos, régimen de pequeños contribuyentes, temen no poder declarar ante la Secretaría de Hacienda ahora que están en el nuevo régimen de incorporación fiscal. A partir de este mes, quien tenga una miscelánea debe declarar por mes cuánto vendió, cuánto de IVA de tasa cero y debe hacerlo electrónicamente. Parte veo, Noticias Noticias de Cuarto Poder. Bueno, y sobre el mismo tema, un 90% de comerciantes mudaron de régimen fiscal. El presidente de la Canaco Tuxtla Servitur, Manuel Ernesto Ramos Martínez, confirmó que la migración de sus 1.500 agremiados al nuevo régimen de incorporación fiscal fue algo rápido, donde el mayor problema fue la falta de cultura informática. En promedio, el 90% de los agremiados habría migrado. Para estos agremiados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, esta migración fiscal está cumplida en un 90% hasta este último día de marzo, aunque el registro corresponde únicamente al comercio establecido y registrado. Con comerciantes agremiados en Palenque, Yajalón, Tecpatán, Malpaso, Sintalapa de Figueroa y Tonalá, en las últimas horas el sistema de administración tributaria prorrogó el ingreso al nuevo régimen fiscal hasta el próximo 10 de abril, pero solamente para quienes ya iniciaron el tránsito. Con ello podrán cumplir al 100% con esta migración fiscal. Con información de Sergio Granda, para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder. Bueno, cambiando de tema, se programa ya la Semana de Ingeniería 2014. La Facultad de Ingeniería de la UNACH, en coordinación con el Colegio Chepaneco de Ingeniería Civil del Siglo XXI y el Instituto Chepaneco del Asfalto, presentaron el programa de la Semana de la Ingeniería 2014, a realizarse del 7 al 11 de abril en la capital del estado. Dentro del programa se contempla el segundo concurso estatal de matemáticas, en el que se prevé la participación de estudiantes de nivel bachillerato. En la primera edición realizada en el 2013, tuvieron la participación de más de 300 jóvenes estudiantes provenientes de 30 municipios, cifras que se busca superar este año. Para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder. Bueno, la noticia que está dando la vuelta al país es que uno de los máximos líderes del cártel de los caballeros templarios, Enrique Quique Plancarte Solís, fue batido por elementos de la Marina Armada de México en Querétaro. Los infantes de Marina intentaron arrestarlos, sin embargo, puso resistencia y tuvo que ser eliminado, aseguraron ayer, fuentes del gobierno federal. Funcionarios del gobierno federal aseguraron que tienen información suficiente para confirmar que el hombre batido ayer por la Marina de México es Enrique Plancarte Solís. Sin embargo, la Procuraduría General de la República practicaba ayer una serie de peritajes forenses para demostrar fehacientemente la identidad del capo. Añadieron que se trata de un protocolo y una formalidad jurídica que se tiene que cumplir, pero que existen los elementos necesarios para asegurar que se trata del dirigente de la banda criminal de los caballeros templarios. Bueno, pues ya está batido el Quique Plancarte, ahora el gobierno federal va sobre el único líder que queda de ese grupo criminal, que se trata de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, un ex profesor que decidió meterse de criminal y de capo. En otra información, Tapilula conquista título en materia de robótica. Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel 7, con sede en el municipio de Tapilula, acreditaron el primer lugar en el marco del concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica, con su proyecto Control Inalámbrico para Personas con Discapacidad, que en su primera etapa se realizó de manera regional en Chiapas. En la justa científica efectuada en las instalaciones del CSIT Plantel 21 Bochil, debieron medirse y competir alrededor de 10 instituciones de la región. Este certamen de innovación tiene por objetivo alcanzar y fomentar el desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos en los jóvenes chiapanecos que asisten a este centro educativo, que cuenta con representación nacional. Para TVO, Noticias del Mundo de Cuarto Poder. Y otra información, en este 2014 se busca reducir los delitos hasta en un 40%. Durante este año, se intensificarán las labores de patrullaje, vigilancia y monitoreo para reducir hasta en un 40% el número de delitos, tal como sucedió en marzo, donde se logró disminuir el 70% el robo de vehículos. Así lo dio a conocer Moisés Grajales Monterrosa, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Grajales Monterrosa puntualizó que actualmente no se identifiquen focos rojos de inseguridad en las colonias de la capital chiapaneca, aunque reconoció que si se han suscitado ilícitos, estos se han cometido de forma aislada en diversos puntos de la ciudad, así como resaltó la desarticulación de nueve bandas delictivas y el aseguramiento de 150 personas, quienes ya se encuentran puestas a disposición en el Ministerio Público. Explicó que con estos excelentes resultados en materia de seguridad pública, han sido gracias a la buena coordinación entre los cuerpos policíacos y el gobierno del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército y la Secretaría de Marina. También sostuvo que Tuxtla Gutiérrez sigue fortaleciéndose en videovigilancia a través del monitoreo permanente de las calles y avenidas de la capital que ofrece el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, mejor conocido como C4, obteniendo la Secretaría de Seguridad Pública, las imágenes brindadas por las cámaras del C4 y de esta manera tener mayor radio de amplitud de la ciudad. Asimismo, mencionó que en este año se fortalecerá en la ciudad capital el subsidio para la seguridad en los municipios Subsemún mediante la implementación de mejores estrategias de trabajo, más proyectos técnicos y operativos. Para TVO, noticia en el momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Bueno, mire usted, tras el abatimiento de Enrique Plancarte, uno de los líderes del cártel de los caballeros templarios, su hija Melissa publicó en su cuenta de Facebook que nadie es eterno en el mundo. La cantante conocida como la Barbie Grupera o la princesa de la banda refirió que las cosas pasan por algo y mandó bendiciones a quienes no comprenden el dolor y solo fomentan más violencia. Dios es perfecto y no se equivoca, las cosas pasan por algo siempre con la frente en alto. Aquellos que no comprendan el dolor y solo fomentan más violencia, que Dios los bendiga. Buenas noches, mi gente. Bendiciones para todos. Publicó Melissa, la hija de Quique Plancarte, el abatido narcotraficante del cártel de los caballeros templarios de Michoacán y Jalisco. En otra información, 4.800 millones de pesos para afiliación al Seguro Popular. Para este 2014, el Seguro Popular destinará a Chiapas una inversión de 4.800 millones de pesos con los cuales se pretende afiliar a 1.5 millones de chiapanecos, así lo dio a conocer Francis Córtega Farrera, director estatal de la institución de salud. El director del Seguro Popular en Chiapas dijo que con esta inversión se trabajará en una mejor infraestructura hospitalaria en la entidad, equipamiento y tecnología, por lo que se continuará promoviendo y ejecutar no más obras para mayor número de personas se afilen a la institución, esto con el fin de que se conozcan los servicios y el catálogo de privilegios que ofrece a todos sus afiliados. Explicó que para este año la meta es de 1.5 millones de afiliaciones, esto a través de 1.385.000 reafiliaciones, es decir, personas que por un periodo se atendieron a la institución y que al concluir este, no renovaron su acceso a los servicios, así como 200.000 nuevas personas que se pretende afiliar por primera vez, otorgándole los beneficios de derechohabiencia. Ortega Farrera también informó que a los derechohabientes de esta institución de salud se les garantiza el abasto de 610 claves de medicamentos para la atención médica de más de 1.000 patologías y 260 tipos de intervenciones quirúrgicas. Para TVO, noticia al momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Vamos a ver cómo amanece Tuxtla Gutiérrez con el hombre que siempre anda contento, que se da una alegría. Buenos días, adelante. Buenos días, Carlos César. ¿Qué tal, Iber? Qué gusto saludarlos. Es un día soleado, caluroso y bastante congestionado en cuanto a la vialidad, martes 1 de abril. Pues el centro está bastante especial, no recomendable para ir ahorita. Hay muchísimos fiscales, muchos policías municipales y algunos agentes de tránsito a raíz del enfrentamiento entre comerciantes y ambulantes desde la noche de ayer y pues hoy parece que quieren volver a sacar sus sierras como queriendo pelear, así que allí están tratando de controlar la situación y pues obviamente está un poquito pues inrexitable la zona donde está bastantísimo, bastantísimo, cargadísimo de autos, tremendo desde la mañana y no cesa, es el Boulevard Belisario Domínguez de Poniente a Oriente. La fila llega hasta la entrada de Juan Crispín, hasta el Boulevard 28 de Agosto, allí en la entrada de la colonia Fubiste, Jardín Corona y pues allí una sola gente que en medida de tránsito la pusieron para que pudiera controlar manualmente el semáforo, pero se llevó la sorpresa de que no había control manual, se llevaron los amantes de la Jeno, se llevaron el control manual y pues allí está el cable colgado y ella no puede hacer más que pues de vez en cuando aplicar el 1x1 o el 2x2 para que vayan avanzando lentamente. La fila es muy, muy larga, donde también está bastante congestionada allá en Irramiento Norte, frente a Proactiva, y es que un trailer se quedó atravesado allí, no sé si perdió el freno o el control, se atravesó y ya no pudo moverse, ahorita apenas se están liberando la vía, hubo mucho, mucho tráfico en esa zona de Poniente a Oriente también. Igualmente, otro trailer aquí en Irramiento Sur, parece que se pusieron de acuerdo los trailers y uno aquí en Irramiento Sur, frente a la base satélite, frente a la Secretaría de Seguridad y Presidenciales de la Rana, pues quiso retornar, ya había un Chevy que estaba dando vuelta allí por las obras que se están realizando, iba a dar vuelta el Chevy de Norte a Sur para incorporarse en el carril de Oriente a Oriente, pero el trailer le importó un bledo, es de Celaya, Guanajuato, el trailer venía cargado con café y dio vuelta y ahí se atoró con el Chevy y lo pasó a golpear y quedó tapando los dos carriles, así que también ya lo orillaron, pero pues mientras el tráfico estuvo bastante pesado en esta zona. Donde están tratando de liberar las vialidades, de aligerar un poco el tráfico, allí unieron fuerzas a Tránsito Municipal y del Estado, están allá en el Libramento Norte y Boulevard Vicente Fox, están también aquí en el Mónaco, en el Libramento Sur y Boulevard Hoppensted, en la Quinta Norte, allí frente a la entrada de la Residencia de Hacienda y otros puntos, están uniendo fuerzas y es bueno porque a veces escasean los elementos tanto en una como en otra dependencia, así que están allí ayudando la actividad pues que todavía, como sabemos, van a tardar por las obras que se están realizando y pues también déjame comentarte que anoche hubo un accidente, un colectivero de los clásicos con choferes acelerados, ya iba a entregar el turno a la cuenta, eran las 10 de la noche, las 75, 12, que iba de Oriente a Poniente, de Poniente a Oriente, perdón, sobre la Cuarta Norte, iba a ingresar a Las Palmas y ahí se llevó de corbata a un ciclista, se ignoran los nombres porque la gente de tránsito que llegó en la patrulla precio de 653, nada más sabemos que llama Rolando, pues negó datos, negó, incluso no quería que tomáramos fotos, protegió al colectivero, lo encerró en su patrulla que no le tomáramos fotos, lamentable que los agentes de tránsito estorben la labor de la prensa cuando tenemos derecho a informar a la sociedad, pues ahí está el incidente, no sabemos si va a ser consignado al colectivero, lo más seguro es que sea dejado en libertad porque un familiar de él que llegó le guiñó el ojo a la gente de tránsito para indicarle que todo estaría bien, así que le dijo a su amigo o familiar, no te preocupes, te van a hacer la finta que te van a llevar pero al basto te van a soltar, así se las gastan los agentes, algunos agentes de tránsito. Y hace rato una niña fue reportada perdida ahí en la novena sur y calzada caminera, la policía llegó, se movilizó, buscaron en las terminales aledañas, fueron por todos lados, la mamá curó y perjuró que ya la había buscado en su casa, los policías estuvieron al techo, a la cisterna, pero después de dos horas de intensa búsqueda y de angustia por parte de la madre, la niña apareció, estaba abajo de la cama, se había caído mientras estaba durmiendo y nadie se dio cuenta de que estaba abajo de la cama, gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí un tremendo susto movilización policiaca. En mi reporte, por el momento vuelvo con ustedes al estudio. Oye, qué inteligente y qué lista es la mamá, ¿no? Sí, tremendo. Imaginas, dos horas buscando a la niña y está tirada en el suelo porque se había caído de la cama. Qué barbaridad, qué precaución tiene esta señora. Oye, y el patrullero este no tomaron el número de patrulla. PC 53, PC 53. A ver, déjame tomar datos. Sí, la gente rolando nada más nos negaron los apellidos. ¿PC qué? 53. ¿De tránsito municipal? Tránsito municipal, sí, anoche a las 22 horas allí en Palma, China y Cuarta Norte. Sí, algún negocio con los colectiveros, ¿no? Así se las gastan siempre para que les permitan hacer todo lo que sea su regalada gana en las calles y avenidas de Tuxtra Gutiérrez, ¿no? Sí. Ojalá el director de tránsito municipal, que por cierto se apellida Toledo también, tú me cartas en el asunto o no sé si los tenga a alguna tarifa diaria como para que tengan este tipo de cosas porque tienen la obligación de meter en orden a estos colectiveros que dan haciendo lo que ya su regalada gana en las calles de Tuxtra, ¿no? Así es. Bueno, gracias, Avisa, bien, buen día. A ustedes, excelente día, bye. Híjole, ¿te imaginas la gente de tránsito haciendo sus negocios haciendo su agosto en pleno inicio de abril, ¿no? Pero bueno. Y por otro lado, también esa señora la verdad me hizo recordar el famoso caso de Paule, te acordarás también, ¿no? Y esclarecido, por cierto, imagínate cuánto tiempo buscándolo y pues el descuido de no ver dónde está. Yo estaba buscándolo y tirada en la cama porque se había caído. ¿Qué cosa? Dijeron los compañeros que a Pecinos pasa cuando sucede. Así es. Bueno, antes de ir a la siguiente información, Iber, déjenme decirle que el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta que modifica la ley de cultura física y deporte que castiga con cuatro años de prisión a los aficionados o integrantes de las barras que participen en riñas, inciten o generen violencia en los inmuebles deportivos, instalaciones anexas principalmente en el fútbol. La minuta enviada al Senado de la República crea un nuevo de violencia en el deporte y puede exigar con penas de cárcel que van desde un año y medio hasta cuatro años y medio y hasta 90 días de salario mínimo como multa. Esta pena se impondrá a aquellas personas que causen daños materiales en los bienes muebles o inmuebles que se encuentren en el propio recinto deportivo en sus instalaciones anexas o en las inmediaciones. Aplica también para quien introduzca al inmueble armas de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida. La ley prevé la creación de un padrón de personas sancionadas a quienes se les impedirá asistir a eventos deportivos hasta por cinco años. Ándale. Eso era lo que hacía falta pues crear una ley para que estas barras porras y tanta bola de delincuentes que se hacen pasar como aficionados dejen de ser este tipo de cosas como lo que sucedió en el Estadio Jalisco en el partido del sábado pasado de 18 días entre el Guadalajara y el equipo del Atlas que golpearon salvajemente a los elementos de la policía municipal de Zapopan cuyo objetivo era nada más meter orden que para eso están ahí los policías para cuidar a las familias que acuden hay hombres y mujeres y niños que van a los encuentros deportivos porque es un evento familiar y se encuentran con estos pelafustanes que andan cometiendo delitos y sobre todo es importante que en todos los estadios de fútbol profesional se regule la venta de bebidas embriagantes porque aquí en el Estadio Víctor Manuel Reina es una vil y vulgar cantina el estadio que se llena de gente que se dedica nada más a estar tomando trago y por eso se suscitan ese tipo de accidentes y aquí en Tuxla Gutiérrez justamente con la porra de jaguares se ha visto a gente que no directamente en el estadio cuando ya van hacia su casa hay bola de grupos de barrotes exactamente van haciendo desmanes o haciendo sus necesidades físicas hablo de orinar directamente en las calles y pues obviamente yo creo que ahí ya no se va le están dañando la vía pública y pues independientemente de que la moral y demás la verdad es algo que oye bueno y porque te andan poniendo alcoholímetro los fines de semana en Los Santos y porque no te lo ponen a la salida del estadio ahí sale todo mundo borracho pero a más no poder que no pasaría el alcoholímetro y iría a parar a la perrera municipal pero las autoridades no hacen su chamba en ese aspecto pero esta nueva iniciativa de ley que ya está en el Senado de la República va a venir a mermar ese tipo de problemas se llama delito violencia en el deporte y van a ser castigados con penas de cárcel que van desde un año y medio hasta cuatro años y medio y hasta 90 días de salario mínimo como multa no creo que no creo que es el salario mínimo de Teustra Gutiérrez es el salario mínimo base que se toma del Distrito Federal que ya debe andar más o menos en unos 80 o 100 pesos el salario mínimo así que échale pluma 100 pesos por 90 días cuánto va a pagar más cuatro años y medio de prisión si le ponen la máxima o un año y medio si le ponen la mínima ojalá que realmente se aplique como se dice que se aplique la ley sobre todo para estos vándalos que se hacen pasar como aficionados que llegan a crear desmanes y a cometer delitos a los estadios de fútbol no solo en Zapopan, Jalisco sino también en varias partes de la República Mexicana bueno y en otros temas hablando directamente de jóvenes y de adicciones pero no relacionado con el deporte últimamente me ha tocado ver Carlos compañeros mucho en el transporte público a jóvenes de 14, 15 años con estopas en la mano drogándose en los colectivos eso creo que ya obviamente el conductor lo ve poco o sea realmente no se percata salvo ahorita en la mañana que recordé porque ahorita en la mañana volvió a tocar la gente obviamente si ya se quejó el conductor subió a una persona porque venía pues sucio pero pues ya ves que también a veces los que se dedican a limpiar parabrisas pues hacen uso del transporte público se subió y pues si trae su bote de tíner un bote verde digo de tíner porque se siente realmente el aroma y pues obviamente nos fumigó casi a todos pero si se ha dado a los jóvenes yo creo que es importante que se tome precaución afortunadamente las autoridades de seguridad pública dieron a conocer que ya fueron detenidos estas banditas que andaban asaltando arriba de los colectivos parece que esto ya bajó bueno ahora ya estamos con otro asunto de digamos el consumo de estos pacientes si más con la porzal arriba de los colectivos te imaginas sube una persona de estas que es una enfermedad esto de las drogas es una enfermedad sube alguien oliendo el estopa con tíner con gasolina y con todo este tipo de cosas que se utilizan te imaginas ya no está en sus cinco sentidos y puede causar un problema o un daño a alguno de los pasajeros desde luego en este caso pues realmente se bajó amablemente no hizo de más alboroto pero si es algo que pone alerta más que las autoridades a los padres de familia sobre todo con adolescentes porque si es una edad sumamente pequeña fíjate que últimamente han salido más este como le llaman estos artistas callejeros estos que andan ahí en los cruceros limpio parabrisas han salido muchos y muchos tan jóvenes pueden conseguir un empleo digno independientemente también de que en una época cuando gobernaron los panistas en la capital desaparecieron se prohibió que no hubiera este tipo de gente en las calles ahí los tragafuegos los limpio parabrisas porque era una serie de problemas precisamente por el consumo que hacen de su propia gente bueno pues ahí está el llamado y pues obviamente a los padres de familia poner un poquito más de atención en sus hijos para evitar que caigan en este tipo de situaciones y por otros temas bueno pues Enrique Peña Nieto refrendó el respeto a la crítica hablando de a 100 años de su nacimiento el pensamiento de Octavio Paz nos convoca a seguir trabajando por un México más incluyente en el que se escuche y respete a quienes piensan distinto pues esa es una de las grandes enseñanzas afirmó el presidente Enrique Peña Nieto el mandatario mexicano sostuvo en ese sentido que su gobierno respeta la crítica refrendó el invariable compromiso con la libertad de expresión y el derecho de los mexicanos a ser informados y ratificó su disposición al diálogo respetuoso para construir un mejor México durante el homenaje al poeta mexicano y premio Nobel en ocasión del centenario de su nacimiento el ejecutivo federal destacó tres grandes enseñanzas de Octavio Paz Hay cosas que uno ve y lee en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales de lo que sucede en México de lo que sucede en el extranjero el arzobispo católico de la ciudad estadounidense de Atlanta se disculpó por construir una mansión de 2.2 millones de dólares para usarla como su residencia un movimiento por el que fue objeto de escarnios y quejas y dijo que podría venderla el arzobispo Wilton Gregory dijo que se sorprendió cuando la arquidiócesis recibió una donación de 15 millones de dólares de los herederos de Joseph Mitchell sobrino de la autora de lo que el viento se llevó Margaret Mitchell el Papa Francisco ha instado a los funcionarios de la iglesia católica a llevar vidas sencillas y ha renunciado a los a los aposentos papales en el palacio del Vaticano por una modesta residencia de invitados pero se imagina usted este arzobispo de Atlanta Wilton Gregory pues de los diezmos se construyó una residencia para vivir de 2.2 millones de dólares así de simple es un arzobispo que le gusta vivir bien a costilla de la feligresía aquella que deja su diezmo o aquellas personas de la alta sociedad que también aportan cantidades económicas para la iglesia católica en otra información Chiapas está comprometido con una economía sustentable dice el gobernador Manuel Velasco Cuello con el firme propósito de detonar el desarrollo socioeconómico en los 122 municipios de Chiapas el gobernador Manuel Velasco Cuello sostuvo una reunión con embajadores legisladores funcionarios federales y más de 1400 empresarios destacados del país miembros del club de industriales durante la reunión se abordaron temas como la adopción de nuevas prácticas y modelos de producción sustentable que privilegien la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales Manuel Velasco Cuello resaltó que desde el inicio de su gobierno decidió colocar al medio ambiente como el principal eje transversal para todos los planes programas y acciones de la administración estatal bueno y estamos en plena primavera y ahora vamos a conocer los detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional a ver cómo va a estar señoras y señores el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la presencia del arribo de humedad que es poca pero suficiente para generar por la tarde algo de nubosidad en los estados del centro con algunas precipitaciones también se reparte parte de ella hacia lo que es el sureste y del mar Caribe hacia la península de Yucatán también esperaremos ahí algunas precipitaciones que van de ligeras ocasionalmente moderadas la zona inestable en el norte de Coahuila lluvia ligera y dispersa en el norte de Coahuila esperaremos en lo que es el norte de la península de Baja California también la cercanía de un sistema que estabiliza la atmósfera y que aprovecha la poca humedad que existe en esta región con precipitaciones ligeras en el norte en el norte de la península de Baja California para el renglón de las temperaturas observe usted 33 de Hermosillo 29 en Chihuahua 27 en Juárez 18 en Tijuana 28 en La Paz 29 en Mazatlán y bueno pues el cielo el cielo casi despejado solo ese incremento de nubosidad que se espera en el norte de la península con ese tipo de precipitaciones que son realmente ligeras y dispersas en Durango observe usted 28 grados de temperatura máxima en la capital del estado de Durango para el noreste en donde las temperaturas siguen siguen elevándose sigue entrando el aire aire húmedo y cálido del Golfo de México llega en esta región lo que comúnmente conocemos como surada bueno pues nos dará lugar a eso a que poco a poco se van incrementando los valores de temperatura máxima el cielo cielo despejado la mayor parte del día realmente muy pero muy soleado hacia el centro observe usted Querétaro podemos esperar algo de precipitación en lo que es el estado de Tlaxcala muy bajo el potencial pero también está dentro del rindón de precipitaciones ligeras y desde luego las temperaturas hacia el sur de la República Mexicana temperaturas realmente muy muy elevadas 33 en el puerto de Acapulco 32 en Iztapa 33 en Chilpancingo 31, 32 en el estado de Morelos en su capital en Cuernavaca esperaremos también algunas precipitaciones en el estado de Puebla ligera y dispersa en el centro y norte del estado para el sureste ligera y moderada la precipitación con temperaturas realmente muy pero muy elevadas al igual que en la península de Yucatán de caluroso a muy caluroso el ambiente en estas dos regiones de la República Mexicana para la Ciudad de México la Ciudad de México estos tres próximos días seguimos esperando temperaturas mire usted de 27 a 28 la máxima caluroso el ambiente para la Ciudad de México la mañana sigue siendo fresca de 8 a 9 grados la temperatura mínima y el cielo cielo despejado de hecho buena parte del día despejado a medio nublado por la tarde y la posibilidad de algo de precipitación de ligera ocasionalmente moderada acompañada es muy probable de actividad eléctrica y de granizo aquí en la capital de la República Mexicana es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional mire el satélite mexicano SATMEX-8 formará parte de la red de nueve aparatos en órbita que permitirán la transmisión a todo el mundo de la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII según informó el SAT Communication el SATMEX-8 permitirá la distribución al continente americano de la señal de video que se generará en la Plaza de San Pedro durante la ceremonia que presidirá el Papa Francisco el próximo domingo 27 de abril es una página histórica con las últimas adquisiciones de operadores o de operador dice SATMEX alcanzamos una flota de 36 satélites y ahora abrimos todo cubrimos todo el mundo para este evento este nuevo este nueve satélites dice la flota estarán ocupados para 5 horas en transmisión en directo señaló Renato Farina que es director de Utelsat en Italia en enero pasado Utelsat adquirió el 100% de satélites mexicanos de SADSB una operación que costó 831 millones de dólares que se embolsó el gobierno mexicano por esta venta así que va a cubrir a América Latina en este pues propósito que tiene el Vaticano de esta canonización que también ya se está manejando a nivel internacional dentro de la feligresía católica y pues de una vez le vamos dando aunque es martes para que usted esté prácticamente enterado porque después le pregunta es que no sé con quién jugó mi equipo cuando no les conviene y cuando pierden no se enteran con quién si la jornada 14 va a iniciar el próximo viernes a las 7 y media de la noche el Morelia recibe a los Tiburones Rojos del Veracruz también el viernes a las 10 y media Tijuana los Cholos reciben al Toluca y el sábado a las 5 de la tarde el clásico joven del fútbol mexicano América contra Cruz Azul el sábado a las 7 de la noche también van a jugar el Pachuca contra el Guadalajara y a la misma hora a las 7 de la noche el Monterrey recibe al Santos a las 8 de la noche el León recibe al Querétaro y el Atlas a las 9 de la noche recibe al Puebla el domingo hay duelo de fieras allá en Ciudad Universitaria los Pumas de la UNAM reciben a los Jaguales Verdes de Chiapas y a las 5 de la tarde en Cancún Quintana Roo el Atlante le hace los honores a los Tigres así que Paco los Pumas juegan a las 12 del domingo contra Jaguales Verdes de Chiapas Ingeniero Armando su Monterrey juega el sábado a las 7 de la noche y Javier Tu Guadalajara juega pues el sábado a las 7 de la noche también contra el Pachuca y Mis Águilas a las 5 de la tarde el sábado contra el Cruz Azul bueno vamos a lo que es la portada y contraportada de hoy martes primero de abril del 2014 el periódico Cuarto Poder la fotografía principal de portada lo que ya se ha venido comentando en los medios de comunicación del Estado el caso del parque Amicú rescata el gobierno dice a toda la fauna hasta ayer andaban buscando la manera de darles de comer todavía porque no encontraban a donde llevarlas el gobierno compromiso con una economía sustentable Manuel Velasco sostuvo una reunión con integrantes del Club de Industriales de la Ciudad de México inauguró expoventa de productos orgánicos convoca a diputados por un buen por un fin común dice aquí en la capital se trata de Fernando Castellanos Calimayor visita la colonia el Carmen de Tuz la llama a crear un mejor lugar para vivir la CEP y NEGI detectan a 39 mil falsos maestros aquellos que compraron el título o aquellos que nunca tuvieron título pero si dieron clase en Tuxla evitan reinstalación de comerciantes informales llegó la policía hubo un conato de bronca en la noche entre los ambulantes y el comercio establecido y en la contraportada desafortunadamente en el Estado de Nuevo León hay 6 muertos y 14 heridos por una volcadura de un autobús ahí se ven las imágenes de la volcadura de este autobús de transporte de pasaje en San Felipe ya en San Cristóbal cae camioneta en un barranco accidente sobre la carretera federal San Cristóbal de las Casas Tuxa Gutiérrez a la altura de Catepec 6 personas lesionadas en Pachuca cuarto poder en el Salón de la Fama la cuarta generación del fútbol nacional e internacional quedó definida la tarde de este martes con razón no se ha parecido Fernandito Gutiérrez por acá anda en Pachuca en la cuna del fútbol en el Salón de la Fama el cuarto poder ya está en el Salón de la Fama nacional y los templarios dice como ya decíamos que Plancarte podría haber sido abatido uno de los máximos líderes del cártel de los caballeros presuntamente resultó muerto en el estado de Querétaro el anuncio oficial se dará a conocer al mediodía de hoy por parte de la Secretaría de Gobernación y el Gabinete de Seguridad el Delfín Recalls y Velocidad abarrotado y con la adrenalina fluyendo a cada segundo fue como lució el centro de entrenamiento del Club Deportivo sede del vigésimo segundo torneo Ricardo Borges y pues el Delfín el Club Delfín ya tiene muchísimos años atendiendo y creando deportistas y nadadores importantes así que el maestro Anzueto y la maestra Amanda pues prácticamente están contentos por lo que han logrado con este Club Deportivo el Delfín en la sección de opinión hoy está mi compañero el Enrique Estobar desde San Cristóbal de las Casas Julio Hernández López de la Ciudad de México y su servidor Carlos César Núñez Martínez portada y contraportada de hoy del periódico Cuarto Poder martes 1 de abril del 2014 usted puede adquirir este ejemplar desde muy temprana ahora por tan solo 7 pesos para que esté bien enterado de todo lo que ocurre al día también lo puede hacer de manera digital a través de www.cuartopoder.mx ahí conocerá más detalles de todas las secciones y por supuesto también la opinión de los columnistas recuerdo que nos siga a través de nuestras diferentes redes sociales en Twitter nos encuentra como arroba cuartopoder.mx lo mismo a través de Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube con los diferentes bloques informativos además de la repetición de este espacio que es alrededor de las 2 de la tarde por si se perdió la emisión en vivo en punto de las 9 de la mañana con eso llegamos al final de la información Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo a usted que los vea nos escucha muy buenos días y cuide su quincena que tenga un excelente martes esta es noticia al momento que la gente queee y Gracias por ver el video.